¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes, soy Bobby Salamanca Jr. El Real Madrid ya se adelantó al Barcelona en la tabla de la Liga Española tras su triunfo de este martes. El Real Madrid regresó a la senda victoriosa este martes cuando recibió al Getafe en su estadio Santiago Bernabéu. Los blancos dominaron el partido y fueron dueños de la pelota durante la mayor parte del tiempo, pero no fue hasta la segunda mitad que el francés Karim Benzema abrió la cuenta, corría el minuto 60. Al 66, Ferland Mendy amplió el marcador con el segundo gol de los merengues y finalmente derrotaron al Getafe por 2 a 0, sumando tres puntos que le sitúan delante del Barça en la tabla, aunque aún debajo del Atlético de Madrid. El técnico Zinedine Zidane comentó tras el partido. Nosotros vamos a lo nuestro, faltan yo creo 51 puntos y nosotros vamos a seguir. Hace una semana te decía lo mismo y nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Y pasando a las grandes ligas, a los Marlins de Miami llegaron un acuerdo con el slugger agente libre Adam Duvall. El arribo de Duvall a la novena del sur de la Florida le brinda el bateo de fuerza que tanto estaba necesitando. El acuerdo con Duvall es de 2 millones de dólares por una temporada, aunque contiene una opción de 7 millones para el 2022 en caso de que los Marlins deseen extender el acuerdo. Duvall pegó 16 honrones en 209 visitas al plato el año pasado junto a los Bravos de Atlanta. Y en la NBA, los 76ers de Filadelfia derrotaron la noche del mar, a los King de Sacramento con pizarra de 119 a 111. El centro de los Sixers, Joel Embiid, encestó 25 puntos y dominó debajo de los tableros al capturar 17 rebotes. El quinteto de Filadelfia lidera la Conferencia del Este con 18 victorias y 7 derrotas a juego y medio sobre los Bucks de Milwaukee. Y en atletismo, la egipcia Goudaf Zegai puso una nueva marca en los 1.500 metros bajo techo. Lo hizo este martes en Levin, Francia como parte del Tour Mundial. Shegai detuvo los relojes en 3 minutos 53 segundos y 9 centésimas, superando por dos segundos el récord que poseía su compatriota Gensebi Dibaba desde 2014. Por último, sigue aumentando la presión para la renuncia del presidente del Comité Organizador de los Juegos de Tokio, Yoshiro Muri. Ahora se trata del presidente del grupo automovilístico Toyota, quien dijo sentirse decepcionado por los comentarios de Muri. El ejecutivo había utilizado un lenguaje ofensivo contra las mujeres en uno de los encuentros del organismo que dirige. Esto de los deportes, soy Bobby Salamanca Jr., gracias por la sintonía.